Este lugar es más lindo que otro que quiera Estoy muy cansado ya, empecé la última parte en El Paso, que es donde estoy apuntando ahora pero me faltan como 8 kilómetros para llegar aquí es el valle, el grande paseo mirá que bonito y aquí hay nieve, nieve, nieve y montañas muy bonito pero muy cansado ya llevo 41 kilómetros en las montañas